Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos una vez más a este su canal Esta ocasión les voy a mostrar como hacer el Hard Reset a un LG K4 O el modelo es X230, el equipo está bloqueado por contraseña Esta opción del Hard Reset te quita lo que es contraseña, pin o patrón En la parte de atrás trae el botón de Power Vamos a presionar Power con volumen arriba, los dos al mismo tiempo Volumen arriba, Power Cuando prenda nuestra pantalla vamos a soltar lo que es Power Y 3 o 4 segundos después el botón de subir volumen Soltamos Power y 3 o 4 segundos después el de subir volumen Nos va a aparecer este Android y nos menciona que sin ningún comando Vamos a hacer la siguiente secuencia que es presionar Power Volumen arriba, soltamos volumen arriba y después Power Entonces voy a presionar Power, volumen arriba, suelto volumen arriba y después Power Y ya nos dirigió a nuestro menú Recovery Con volumen abajo nos vamos a ir a la opción que es Factory Reset Y vamos a presionar con Power que está en la parte de atrás para confirmar De aquí nos dirigimos nuevamente con volumen menos a la opción de Yes Deleg Y vamos a presionar nuevamente en la parte de atrás Power para confirmar El equipo se va a empezar a formatear, en unas ocasiones lo hace rápido En otras es un poquito más tardado Nos da esta opción de Robot System Vamos a presionar nuevamente en la parte de atrás el botón de Power Para confirmar y el equipo se va a reiniciar Esta opción, les mencioné al inicio, te quita lo que es el bloqueo de patrón, pin o contraseña Después de este proceso el equipo se va a apagar, va a encender Y ya va a empezar a configurar desde inicio el equipo Como si lo hubieras adquirido nuevamente de fábrica Esto se va a tardar igual unos 3 o 4 minutos amigos No se desespere Espero les haya servido este pequeño tutorial amigos No olviden suscribirse Recuerden soy su amigo Soluciones H Bye